El nivel de violencia que ha desatado el cártel Jalisco Nueva, CJNG, provocó que la Geneva Academy, un instituto especializado en la aplicación del derecho internacional humanitario, pusiera su atención en México. Un informe de dicha organización señaló que el ejército mexicano está involucrado en un conflicto armado no internacional, contra el CJNG. ¿Qué es la Geneva Academy? El ejército mexicano dejaría expuesto el poder que tiene la agrupación criminal en México. El instituto destacó que la fragmentación de cárteles ha desatado diversos conflictos armados en especial con el CJNG. En particular, se produjeron enfrentamientos armados entre el gobierno y la nueva generación del cártel de Jalisco, CJNG. Asimismo, expuso que el CJNG nació en 2010 a raíz de la muerte de Ignacio Coronel, alias Nacho, exlíder del cártel de Sinaloa. El homicidio de Nacho desencadenó una lucha interna por el poder, de la cual surgió el CJNG, actualmente liderado por Nemesio Oseguera Ramos, alias El Mencho. En reporte destacan dos violentos enfrentamientos, uno ocurrido el 29 de septiembre de 2018 en Guanajuato, en donde murieron al menor 10 personas, y otro registrado en octubre de 2018 en Texcoco. Ante la situación, Cala y Geneva Academy señala que los involucrados, el CJNG y el gobierno, están obligados a cumplir con las convenciones de Ginebra. Fuentes, Proceso y Youtube Personajes México Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Follow Los Alicentos Powered by Instagram Comentarios Powered bynom N Band Press Bm ¡Gracias!